buenos días mi gente ya estamos por aquí casi terminando las 24 pastillas de coque en charlie que se hicieron en 1993 y el cacique guerrero pues las está por aquí rebuilding, rebuilding, faltan muchas cosas, faltan muchas cosas para esta caja, esta caja no está ready, pero pues le vamos a mostrar todo lo que hemos por aquí terminado, ya este lado está completamente hecho, doble punto, todas sus resistencias, 4W, 2W, 5W, transformadores, todo alineado por ahí al 100%, todos sus combiner en línea y ya el otro lado también tiene pastillas, nos faltan un par de tornillos y nos faltan la resistencia que vamos a empezar, ya tenemos una ahí ve, de 4W, mirala aquí, ok, esa tenemos que ponerla all the way down, entonces vamos a abrigar con este door nut que es para hacer el que está ahí, lo vamos a sacar, lo vamos a limpiar y lo vamos a poner una cablería muy diferente que esa, no me gusta esa forma y un par de cositas, vamos a ponerle un par de abanicos integrados, ya nosotros terminamos este lado, ahora vamos para el lado de allá y tenemos que poner input y output nuevo ahí, todavía queda trabajo mi gente, esto ahora mismo si yo lo enchuflo pues transmitimos, imagínate, pero yo no soy ese tipo de persona, yo hago las cosas mías con Carmela, tranquilo y seguro, ok, esta es la que hay, desde el downtown Alford Conerico USA, el cacique guerrero rodado.